Bueno chicos, muy buenos días tengan todos ustedes Había quedado pendiente Algunos ejercicios de la tarea Bien necesario mejor Mostrárselos en vivo Debido a que varios de los ejercicios Tienen algún poco más de complejidad Porque me gustaría también Escuchando algunas dudas Que algunos mostraron Principalmente con ejercicios Que están en la parte inferior Entonces ahí sí les pediría por favor Que cualquier duda que tengan Me la hagan de su conocimiento Voy a regresar Hemos hecho tres derivadas La 1, la 2 y la 3 Las tres derivadas primeras eran directamente Como se aparecen ahí en este archivo Era una del coseno Por eso quedaba como seno La otra tenía dos funciones Tenía primero una derivada de cosecante Que quedaba menos 2 cosecante cotangente Y una de coseno que se volvía seno Y la última igual seno y cotangente Que ya quedaba resuelta Ahora quedaba la número 4 El número 4 Es importante entender que tenemos un producto Esta es una función Y esta es otra función Si entendemos esto Entonces lo que debemos de aplicar Es una operación de u por v Y la voy a En este caso Por la Por el tipo O por la complejidad de la función La voy a volver a repetir Voy a repetir Voy a volver a reescribirla Entonces vamos a entender Que tenemos una F de x Una función de x Es igual a x a la 1 medio Esta es una parte del producto Por el seno de x Y esta es la otra parte Entonces Si esto entendemos que es un producto Este es u Y este es v Entonces u Siendo x a la 1 medio Y siendo v Seno de x Ahora sí podemos sacar la derivada Derivada de u Derivada de x a la 1 medio Va a ser 1 medio X a la menos 1 medio Y para la segunda Derivada del seno Para los que no se acuerden todavía Aquí les dejo las Las fórmulas Derivada del seno Es coseno de u Entonces ¿Cómo quedaría? Derivada del seno de x Coseno de x Coseno de x Multiplicado por la derivada del argumento Que es 1 Aún así Esa sí quedaría Como coseno de x Porque este 1 Multiplica este número Que en este caso es 1 Entonces Pues no hay mayor problema Ya teniendo entonces Nuestras partes de nuestra derivada Y sin olvidar que esta Tendría de fórmula La derivada Cuando es un producto De u por v Es u Por la derivada de v Más V Por la derivada de u Entonces Ya teniendo esto claro Ahora sí vamos a A responderla Y quedaría Derivada de la función Va a ser igual a u Es decir X a la 1 medio Por la derivada de v Que sería Coseno de x Más v Que es seno de x Por la derivada de u Que es 1 medio De x A la menos 1 medio Ahora nada más Queda reducirlo Voy a reducir Lo que se pueda reducir En la primera No hay mayor resolución Más que Dejarlo de forma radical De radical De vez de x a la 1 medio Podemos poner raíz de x Coseno de x Más En la segunda Si hay un poquito de Se puede componer Un poquito mejor Y quedaría 1 Pero no sería 1 Es importante entender Recordemos que El x a la 1 medio Corresponde A A que va a quedar Como parte del denominador Entonces sería 2 veces X a la 1 medio Es una raíz 2 veces Raíz de x Ahí está Y ahora 1 por seno de x Quedaría Seno de x En la parte superior No sé si tenga Alguien alguna duda Con el ejemplo Número 4 Con el ejercicio Número 4 Chicos ¿Alguna duda? No profes Ahora no Ok Gracias Vamos con el número 5 Que sería secante Por tangente Voy a bajar un poco Mi imagen Ahí está En la siguiente Voy a ir directamente Por fórmula Secante Por ejemplo acá Secante Secante por tangente Y tangente Es secante Cuadrada de u Entonces vamos a ir Directamente con La siguiente Hay una gran diferencia Entre la 2 Y la 5 Nuevamente aquí Al tener dos funciones Juntas Cuando tengamos dos funciones Juntas tenemos Una u Y tenemos Una v Nuevamente En la 5 Tenemos un producto Que es importante Entenderlo como producto En la primera parte V Va a ser Va a ser igual a Y como lo que nos Como lo vemos Es secante de teta De teta O el cuadrado de secante De teta Estas dos Se puede colocar De la misma manera Lo que si no va a ser igual Es ponerlo de esta manera Aquí estamos diciendo Que lo que esté elevado Es el ángulo Y aquí Y en las anteriores Lo que estábamos diciendo Es que lo que esté elevado Al cuadrado Es toda la función Entonces esta no aplicaría Como una igualdad Teniendo en cuenta esto Entonces Secante Por secante Cuadrada Tengo uno Y le multiplico Por otras dos Recuerden que los exponentes Se suman Y quedaría Secante Cúbica De teta Secante Cúbica De teta Ok Más Vamos con la hora Con esta Tengo secante Tangente Y multiplicado Por tangente Entonces ¿Qué va a pasar? Quedaría secante De teta Por tangente Por tangente Tangente Cuadrada De teta Ahí está Ahí quedó La número Cinco Vamos con la Número Seis La número Seis Nuevamente Vuelve a aparecer Un producto Dice En este caso G de teta Es igual a E a la teta Por tangente De teta Menos teta Nuevamente Tenemos Dos funciones Aquí están Claramente Denotadas Ayuda un poco El signo De agrupación Nos denota Cuál es la primera Parte Y cuál es la segunda U Es E a la teta Que tendría Como derivada E a la teta Por uno Recuerden Que en esta derivada Se repite la misma función Y se le saca derivada Al argumento Que en este caso Es el exponente Derivada de teta Es como si fuera X Solo queda el número Y en este caso ¿Qué número tiene? Uno Entonces vamos Con la siguiente Derivada de V Derivada Pero V Es tangente De teta Menos teta Esto de eso es V Ahora sí Derivada de teta Sería derivada De la tangente Secante cuadrada De teta Y derivada De menos teta Menos uno Ahí está Esta es una Identidad trigonométrica Que nos permite Cambiar entre Algunas funciones Bueno entonces Ahora sí Ya que tengo Todo desarrollado Yo ya puedo Sacar Mi derivada Derivada De la función De teta Va a ser igual a U E a la teta Multiplicado Por la derivada Secante cuadrada De teta Menos uno Más Ahora vamos Con V Que sería Con paréntesis Tangente de teta Menos teta Multiplicado Por la derivada De U Que en este caso Sería E a la teta ¿Puedo reducir? Sí podemos reducir Sería G prima De teta Va a ser igual a Al multiplicarnos Lo que nos va a quedar Es una pequeña Factorización Y al factorizar ¿Cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría E a la teta Estoy factorizando Este término Y este término Y voy a colocar Dentro de un corchete Todo lo que tenemos Primer caso Secante cuadrada De teta Después por orden De grado Iría la tangente De teta Más tangente De teta Después de eso Iría la variable Menos teta Y por último El menos uno Y ahí quedaría Sin embargo En esta función Reducirlo No genera mayor No genera Que realmente Se haya hecho Una reducción Algebraica Sino solo Un reacomodo Aritmético Un reacomodo Nada más Bueno vamos Con la número 7 Antes de que yo avance Me gustaría escucharlos Este Dudas Preguntas No sé Qué tanto Les voy Bien con las tareas Con los ejercicios La verdad Este Yo vi videos En YouTube Y todo eso No sé si esté bien Pero Pero sí vi Sus videos Y aparte Vi ejemplos Y todo eso Ok Y creo que me fue bien Creo Ok Fabiola Es de los demás Los demás Chicos ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Ok Entonces Bueno creo que los demás No ahí no dicen Cómo les ha ido Espero que les haya ido bien Yo sé que los ejercicios Fueron un poquito más complejos De lo común Pero este No es nada Que no hayamos visto No hayamos visto A lo largo Del Del semestre Listo Entonces voy con Voy con la siguiente Aquí tenemos dos partes La primera Es importante entender Cuando tenemos una letra C Corresponde a un número Siempre que tenemos letras A, B, C, D, E Esos se consideran Como constantes Los números Y aquí sí En la segunda parte Sí tenemos nosotros Una función Que corresponde a un producto Entonces lo vamos a ir separando Este La primera No va a generar mayor problema Entonces voy a empezar con esto Y va a ser La derivada de esta función Va a ser C coseno de teta Derivada del coseno Es el menos seno Entonces va a ser Menos C Seno de t Por uno Ahí está Esa es la derivada De la primera parte Estoy teniendo en cuenta Que C es una constante Entonces no afectaría más Más Ahora si viene una parte Que es un producto Esto es u Y esto es v Entonces u Siendo t cuadrada Su derivada de u La derivada de u Va a ser Dos t En la siguiente V Es el seno De t De t Entonces la derivada Del seno Es el coseno De t Y ahora sí Ya teniendo esto Ya puedo yo Terminar de hacer Mi derivada Sería entonces U T cuadrada Por la derivada De v Coseno de t Más V Que es Seno De t Por la derivada De u Que son Dos t Ordeno todas las funciones De acuerdo a como las tengo Es que daría Menos C Seno de t Más Trabajo un poquito Más T cuadrada Coseno de t Más Dos t Recuerden que estos productos Siempre multiplican a la parte Iniciante de la función No pueden multiplicar nunca Al argumento Entonces Nunca va a cambiar el argumento De la función Así El ángulo que tiene la función Nunca va a cambiar Y quedaría de esta manera Se puede reducir más Podríamos hacer alguna factorización Podríamos factorizar el seno de t Seno de t Va a ser factorizado En la primera parte Dos t Es esta parte Y en la segunda parte Menos C Ahí está Y más Ahí sí Ya la otra parte No lo puedo reducir más T cuadrada Coseno de t Sería la número 7 Vamos con la número 8 F de t Va a ser igual a Cotangente de t Cotangente de t Entre e a la t ¿Alguien me puede decir Qué operación corresponde A esta función? Sí Chicos ¿Qué función corresponde A esta función? ¿Qué tipo de operación es? Sí Ahora sí chicos ¿Me pueden decir Qué función? ¿Qué tipo de operación tengo que realizar A la número 8? ¿Qué tipo de función deben utilizar A la número 8? Sería la de división ¿No? La que es Es una división Exactamente Si es una división U es cotangente de t Cotangente de t Correcto Cotangente de t ¿Alguien que me diga Cómo quedaría la derivada De cotangente de t ¿Cómo les quedaría La derivada de cotangente de t Chicos? A mí me quedó Menos cosecante cuadrada De t Exactamente Menos cosecante Cuadra Menos cosecante Cuadrada de t Y la derivada de u B La derivada de a la t Es e a la t Es una ventaja Que mientras que no tenga Ningún número No va a cambiar En gran Este No va a cambiar mucho Ahora sí vamos Con la derivada Entonces Quedaría como El de abajo Era la t Que multiplica A la derivada de arriba Que sería menos Cosecante de t Recuerden que la fórmula Es v Por la derivada de u Menos Ahora sí U U que es Cotangente de t U Por la derivada de v Derivada de v E a la t Todo esto entre V al cuadrado Y v al cuadrado Sería e A la dos E A la t Al cuadrado Y esto sería V cuadrado Ahora sí vamos A reducir la función Reducir pues Es decir Porque en este caso Es difícil reducirla Lo que se puede hacer Nada más es un Reacomodo de las funciones Entonces vamos E a la t Por cosecante de t Va a quedar negativo Y voy a factorizar Quedaría E a la t Que multiplica Quedaría menos Cosecante Cuadrada De t Menos Cotangente Menos Cotangente De t Ahí está Lo que hicimos fue factorizar E a la t Y a la t Ahora vamos con la parte de abajo Dice E a la t Al cuadrado Recuerden que cuando tenemos Exponente de exponente Los exponentes se multiplican Y quedaría E a la 2t No quedaría E a la t Al cuadrado Porque no Este es Exponente por exponente Cuando se multiplican Se suman Cuando tenemos Una multiplicación Se suman Y cuando tenemos Exponente de exponente Se multiplican Los exponentes Ahora sí E a la t Entre E a la 2t Esta se elimina No hay que pasar Exactos La divido La divido Esta Con el Con Una de las dos Que tengo abajo Y me hubiera quedado Entonces la función Como menos Cosecante Cuadrada De t Menos Cotangente De t Y todo esto Entre E a la t Teníamos Dos E a la t Abajo Y arriba Teníamos una Eliminamos Una de esas Con la parte Superior Y ahí quedó Nuestra derivada Voy a Este ¿Cómo se llama? Voy a Este Dejar en dos Archivos Porque ya Más o menos Solo apenas Llevamos ocho Y ya estaban Casi casi lleno Completamente Todo el pizarrón Entonces Voy a volver A Colocarlas Voy a limpiar Un poquito El pizarrón Aún así A ustedes Va a aparecer Dos hojas Y es para que No tenga tanto Peso El archivo Entonces voy Con la nueve Nuevamente Son divisiones Están Y aquí Y aquí Y aquí Al final Ya solo Tengo Divisiones Y tengo Un producto Triple Dos productos Triples Al final Bueno Vamos con Las Con la Número Nueve Y es igual A x Entre Dos Tangente De Dos Menos Tangente De x Entonces Inibia que Tenemos una Una derivada Una división U es x Donde su derivada Es 1 Y v Es 2 Menos Tangente De x 2 Menos Tangente De x Entonces La derivada Va a ser igual Derivada De un número De 0 Y derivada De menos Tangente Sería Menosecante Cuadrada De x Ya teniendo Las dos Ya puedo Ahora sí Derivar Derivada ¿Cómo quedaría? Quedaría El primer El de abajo Con paréntesis Al ser Un binomio Trinomio Cuatrinomio O en general Un polinomio Sí o sí Debe llevar Paréntesis Menos Dos Tangente De x Que es V Que multiplica La derivada De u Que en este caso Vale 1 Menos U Que en este caso Es x Por la derivada De abajo Que es Menos Secante Cuadrada De x Todo esto Entre El de abajo Al cuadrado Menos Secante Cuadrada De x Y esto Lo vamos a elevar Al cuadrado Al reducir Nos quedaría Como 1 por 2 Quedaría Quedaría El 2 Quedaría 2 Menos Tangente De x Multiplicamos Este 1 Al 2 Y después Este 1 A este número Que tenemos acá Que es 1 También Por eso No se afectó Ahora Menos x Por menos Daría Más Más x Secante Cuadrada De x Y ahora Vamos con la siguiente Con la parte De abajo Recuerden Recuerden que es Elevar al cuadrado El negativo Al elevarse Al cuadrado Menos por menos Se vuelve más Y un secante Cuadrada Al volverse Al cuadrado 2 por 2 4 Quedaría Secante A la cuarta De x Y ahí quedó Se podría reducir Si Viendo que 1 Menos tangente De x Es una función Es una función Que se puede Exacar De una identidad Pero En general No podría quitar Completamente La división Entonces Lo puedo dejar De la misma manera Puedo dejarlo denotado De esta manera Nuestra Bueno La derivada Vamos con la número 10 Ok Entonces Dice Y es igual A 1 Más Seno de x Entre X más Coseno de x Ahí está Bueno Vamos a ir respondiendo Cada una de las partes Siendo U La parte de arriba 1 Más Seno de x Entonces ¿Cuál es su derivada? La derivada De 1 Es 0 Y derivada Del seno Coseno Ahora vamos Con la de v V es x Más Coseno de x Entonces ¿Cuál es la derivada? Derivada De la x Es 1 Y derivada Del coseno Es el menos Seno de x Ahora sí Ya teniendo Estas funciones Yo ya puedo Derivar No olvidemos Que es una división Pues vamos Con el primero Es v X Más Coseno De x Que multiplica La derivada De u Que sería Coseno de x Menos 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 U Que sería 1 Más El seno De x Que multiplica La derivada De v Que es 1 Menos El seno De x Todo esto Entre x Más Coseno De x Al cuadrado Aquí es importante Que la reducción Yo la haga De una buena manera Porque eso es lo que nos va a dictaminar Lo que vamos a tener Vamos a ir multiplicando X Por coseno De x X Por coseno De x Va a quedar X Coseno De x Multipliqué Este por este Ahora vamos A la otra función Coseno De x Por coseno De x Va a quedar Más Coseno Cuadrado De x Ahora vamos Con el siguiente Aquí en este caso Si se dan cuenta Tenemos Alguien Que me diga Jóvenes Cómo se le llama A un producto Que tiene esta forma No es un binomio conjugado Es un Exactamente Es un binomio conjugado Entonces Al multiplicarlo Lo voy a multiplicar Primero acá arriba Voy a poner Cómo quedaría Acá arriba Para que se pueda entender Y quedaría Como 1 por 1 1 Más Por menos Menos Seno de x Por seno de x Seno cuadrado De x Ese es el producto De estos dos Recuerden que se eliminan Uno a otro Un par de términos Porque uno es más Y otro es menos Y ahora sí Con el signo negativo De afuera Menos Menos por 1 Sería menos 1 Y menos por menos Se volvería más Seno cuadrado De x Ahora con la parte De abajo Podría ordenarlos En orden de prelación Empezaríamos con cuadrados Después se diría Que tiene lineal Y por último el número Con la parte de abajo En la parte de abajo Lo que nosotros tenemos Es un binomio al cuadrado Es un binomio al cuadrado Lo puedo desarrollar O lo puedo dejar De esta manera Al dejarlo de esta manera Solo pasaría X más Coseno de x Y esto elevado al cuadrado O si se quiere desarrollar El desarrollo Quedaría de esta manera El primer término Recuerden que la operación Es primer término Al cuadrado Más dos veces El primer término Por el segundo término Y después más El segundo término Al cuadrado Entonces ¿Cómo quedaría? Teniendo en cuenta Esta descripción Del binomio al cuadrado Quedaría como X cuadrada Más dos veces X Coseno de x Y más Coseno cuadrado De x Ese sería el binomio Que podríamos desarrollar Y colocarlo En esta posición O si no Dejarlo de esta misma Denotación Que realmente Es la misma denotación Y que incluso Nosotros podemos Colocar fácilmente En una calculadora Para poder obtener El resultado Bueno voy con La número 11 Estamos Ok Lo que tenemos Ahora son Secantes cuadradas Espero un secante Si nos va a dar secante Por tangente Son una división De secantes Entonces ¿Cómo quedaría? U es secante De teta Su derivada La derivada De u Va a ser igual a Secante De teta Por Tangente De teta Y en el de abajo V Es uno más Secante De teta Y la derivada Y la derivada Pareciera que fuera La misma Porque derivada De uno Es cero Y derivada De la secante Secante De teta Por Tangente De teta Ahora si Vamos con La derivada F' De teta Va a ser Igual a Vamos con La Primero con V Uno Más Secante De teta Que multiplica A La derivada De arriba Que es Secante De teta Por Tangente De teta Menos U Que es Secante De teta Por La derivada De v Que es Secante De teta Por Tangente De teta Y todo Esto Entre v Al cuadrado Entre uno Más Secante De teta Y todo Elevado Al cuadrado Ahí está Bueno para Reducirlo Vamos a Tener un Producto Como quedaría El producto Uno Por la Por el Binomio Siguiente Quedaría El binomio Secante Cuadrada Por Tangente De teta Más Secante De teta Por secante Por tangente Que daría Secante Cuadrada De teta Por tangente De teta Menos Secante Por secante Daría otra vez Secante Cuadrada De teta Por tangente De teta Y todo esto Entre Y todo Y todo esto Entre Uno Más Secante De teta Al cuadrado Bueno nos podemos dar cuenta que tenemos Términos semejantes Secante Cuadrada De teta Positiva Secante Cuadrada De teta Negativa Entonces se pueden eliminar estos dos Y lo que nos quedaría sería Secante de teta Por Tangente de teta Sobre Uno Más Secante De teta Al cuadrado Y esa sería la reducción mínima De esta función Vamos con la número doce Que también sigue siendo una división Ya teniendo entonces nuestras Teniendo ya nuestras operaciones Ya puedo sacar nosotros nuestra Nuestra división Vamos a sacar nuestros dos Nuestras dos partes de la división U es Uno Menos Secante De teta Siendo la derivada de u Derivada de uno es cero Y derivada de la secante Es secante Por tangente Entonces sería Menos Secante De x Por Tangente De x Y en el caso siguiente V es tangente De x Derivada de tangente Es Secante Cuadrada De x Ahí está Vamos con la Derivada El de abajo Que es tangente De x Que multiplica La derivada De arriba Menos Secante de x Por tangente De x Menos El de arriba Uno Menos Secante De x Por la derivada De abajo Que sería Secante Cuadrada De x Todo esto Entre el de abajo Tangente De x Elevado Al cuadrado Hacemos la reducción Que se puede hacer Tangente Por tangente Se va a ver Tangente Cuadrada Y que daría Como menos Secante De x Por tangente Cuadrada De x Uno Por secante Daría Uno Pero al ser Con el negativo De afuera Que daría Como menos Menos Secante Cuadrada Secante Cuadrada De x Y por último Menos secante De x Por secante Se vuelve secante Cúbica Menos Por menos Se vuelve Más Más Secante Cúbica De x Y todo esto Entre Tangente Al cuadrado De x Y ya estamos Llegando a los últimos Dos Estos últimos Dos Si se darán cuenta Son un producto Tanto el trece Y el catorce Son un producto Voy a copiar Por acá El trece F de x Es igual a x Que multiplica A la x Y que multiplica A la cosecante De x Vamos a tener Este Tres partes Y lo voy haciendo De esta manera Primero U Ese es un producto De tres partes Esto es U Este es V Y esto es W Entonces U Es X Y la derivada De la x Es uno V Es e a la x Y tiene como derivada E a la x Y por último W Es Cosecante De x Y como derivada Tiene como menos Cosecante De x Por cotangente De x Ahí está Ahí están Las tres Las tres variables De la función Con sus tres derivadas Y ahora Si ya podemos Derivar Completamente La función Este es un producto Entonces Vamos a ir en orden Vamos a poner X Voy en el Voy colocando La fórmula arriba U Que multiplica V Que multiplica A la derivada De W Eso es lo que vamos A colocar Al principio U es x Que multiplica A la x Y que multiplica La derivada De u Que sería Menos Cosecante De x Por Cotangente De x Más Ahí está Vamos con la siguiente Parte Más La siguiente Parte va a ser U Por la derivada U por W Por la derivada De v Si se dan cuenta Vamos a ir cambiando Que derivada Vamos a ir ocupando Entonces U es x W es Cosecante De x X Por Cosecante De x Y la derivada De v E a la x Y más Vamos con la última Parte de este Misma De esta misma Operación Ya pusimos La derivada De u Y de v Ahora sería Sería Este A ver Permítanme Voy a Y para que No afecte Tanto A la que Tengo No hay espacio Ahora sí La última Parte Es V Por w Por la derivada De u Ahora sí V es E a la x W es Cosecante De x Y la derivada De u Es 1 Como lo podíamos Ver Antes Ahora sí Ya nada más Vamos a ir reduciendo Derivada Con Derivada Con respecto A x Sería Igual a Menos X Por e A la x Por Cosecante De x Por Cotangente De x Más X E a la x Estoy ordenándolos En orden De prelación Por Cosecante De x Más E a la x Cosecante De x Se puede factorizar Sí Los únicos términos Que se pueden factorizar Son dos Debido a que el último Ya no tenemos x Pero podemos factorizar El E a la x Que multiplica La cosecante De x Y en el primer caso Quedaría solo estos dos Términos por tomar en cuenta Quedaría menos x Cotangente De x Más Más En el segundo término Si quitamos x Y cotangente De x Solo quedaría E y cosecante De x Solo quedaría La x Sería más x Y en la última Si nos damos cuenta Tenemos todo Solo vamos a poner Cuántas veces Lo tenemos Una vez Y quedaría factorizado Y con una función Más pequeña Ahí está Sería la número 13 Y vamos con la número 14 La número 14 Tiene el mismo estilo Por acá Número 14 Que dice que Y es igual a X cuadrada Por el seno de x Por Tangente de x Vamos entonces Con la función Más pequeña U es x cuadrada Y tiene como derivada 2x Vamos entonces Con v Es seno de x Derivada del seno Es el coseno de x Y w Es tangente de x Y su derivada Es secante cuadrada De x Ahí está Entonces Ya teniendo Este Nuestras Nuestras tres Este Partes Tanto las derivadas Como las funciones Ahora si ya podemos Derivar Y como quedaría Sería Recordemos Con orden U Que es x cuadrada Por v Que es seno de x Y derivada de w Que sería Secante cuadrada De x Más Ahora vamos con Hicimos aquí Para que lo se quede claro Hicimos u V Derivada de w Ahora vamos con u Que es x cuadrada Vamos con w Que es Tangente de x Hicimos u Y w Y que quedaría Derivada de v Derivada de v Coseno de x Y por último Más V Que va a multiplicar A w Y vamos a tener A la derivada de u V Es seno de x Que multiplica A la tangente De x Y por último Vamos a multiplicarlo Por la derivada de u Que es 2x Ahí ya está Entonces La derivada Quedaría como Vamos en orden Aquí no hay mucho Que reducir No Realmente Lo que vamos a reducir No quedaría tanto Sería x cuadrada Seno de x Por secante cuadrada De x Más X cuadrada Coseno de x Tangente de x Más 2x Seno de x Tangente de x Voy a explicar Un poquito De las identidades Trigonométricas Cómo funcionan Y cuáles son Sus inversos Para que yo pueda Reducir un poco más Este último ejemplo Existen en total Tres funciones Trigonométricas Seno de x Coseno de x Y tangente de x Y aparte de esto Existen Las otras funciones Que corresponden A la parte inversa De estas Que serían Cotangente de x Que serían Secante de x Y cosecante de x Ahí está Serían las Tres que tendríamos En su calculadora Ustedes pueden Encontrar Tres funciones Seno Coseno Y tangente Pero no viene Ni cotangente Ni no viene secante Ni viene cosecante ¿Por qué? Porque estas Son inversas Es decir Seno y coseno Funciones inversas Coseno y secante Funciones inversas Y tangente y cotangente Funciones inversas De tal manera Que seno de x También lo puedo poner Como uno Sobre cosecante De x El coseno De x Se puede poner Como uno Sobre Secante Uno Perdón A ver Perdón Perdón Sí Uno Sobre Cosecante De x Perdón Tangente Se puede poner Como uno Sobre Cotangente De x Y la voy a hacer En otro color Para que se pueda ver Cotangente De x Uno Sobre Tangente De x Secante Uno Sobre Coseno De x Y cosecante Uno Sobre El seno De x Si se dan cuenta Son funciones inversas El cosecante Si yo por ejemplo Me necesitara sacar Cosecante De 45 grados En mi capturador No lo puedo sacar Pero podría poner Uno Entre Seno De 45 grados Y el resultado Será la cosecante De 45 grados Ahí voy a poner Un ángulo diferente Para que yo pueda Hacerlo más sencillo Voy a ponerle Cosecante De 30 grados Entonces ¿Qué pasaría? Sería Uno Entre el seno De 30 El seno De 30 Es .5 Uno Entre .5 Dos Ahí está Entonces Esas funciones Son inversas Y esta tablita Que estoy colocando Ahí Que son identidades La voy a ocupar Aquí Para poder Reducir En cierta manera La función Entonces ¿Cómo quedaría esto? Sería Y' Es igual a X cuadrada Seno De X Y si tengo Secante cuadrada Checo en esta Secante cuadrada Sería Uno entre Coseno Pero como está Elevado al cuadrado Sería Coseno Cuadrado De X Más Vamos con la siguiente Sería X Coseno De X Y vamos con una parte Importante ¿Qué cosa es la tangente? Bueno La tangente También La podemos Reescribir La podemos Reescribir Como la tangente Como seno De X Entre coseno De X Y la cotangente Como coseno De X Entre seno De X Es una manera También de cómo Poderla Transcribir Entonces Iríamos con la siguiente Sería X Coseno De X Pero la tangente Ya dijeron que es seno De X Por Seno De X Entre Coseno De X Esto que tengo Yo ahorita Que voy a marcar Con mi Marcador Esto es la tangente Seno De X Entre coseno De X Ok Sería Y por último Tendríamos más Dos X Seno De X Recuerden que la tangente Es Seno De X Entre Coseno De X Nuevamente Marco Esta es la tangente Esa división Entonces yo puedo ir reduciendo En el primer caso No puedo reducir más Quedaría como X cuadrada Seno De X Entre Coseno Cuadrado De X El segundo Si puedo reducir Porque coseno De X Y coseno De X Los voy a eliminar Y nos quedaría Entonces X Seno De X Y en la última No puedo eliminar No puedo eliminar mucho Pero puedo reducir un poco Dos X Seno Por seno Seno Cuadrado De X Entre Coseno De X Y esto Y estas Identidades Estas seis identidades Nos permiten Poder determinar Algunas otras Que por ejemplo Decían Ahí secante Cosecante Y demás Que muchas veces No podemos identificar O que no tenemos Cómo Poderlas encontrar Bueno Lo único que nos faltó Por ahí Es ver algunos ejemplos Donde correspondan Con exponente Que vengan Algunos ejemplos Con exponente Entonces Pues voy a ir Respondiendo Estos casos ¿Qué pasa Cuando tenemos Una función Trigonométrica Con exponente? Entonces En este caso ¿Cómo quedaría? Primero vamos a Reescribir la función Es una parte importante Seno De 3X Y Toda la función Este elevado al cubo Significa que vamos a aplicar La fórmula De U A la M De Que después de la derivada De U A la M Vamos a sacar U A la M Menos 1 Pero va a ser M Por M A la menos 1 Más La derivada De la Pero por La derivada De la función Entonces ¿Cómo quedaría Esta derivada? Sería El exponente Es 3 Que multiplica A la función Seno De 3X Al exponente Le vamos a quitar 1 Teníamos 3 Le quito 1 Se vuelve 2 Y por último La derivada Interior Derivada Del seno Es el coseno Coseno De 3X Por 3 Me van a decir ¿Y qué pasó Con ese 3 Al final? Recuerden Que siempre Al final Hay que sacar Derivada Del argumento Derivada De 3X 3 Y voy A ir ordenando Únicamente Se pueden Multiplicar Los elementos Que tengan El mismo Exponente ¿Cuáles Tienen El mismo Exponente? Los que Están Siempre Dentro De este Paréntesis Los que Están Dentro De este Paréntesis Tienen El mismo Exponente Y El Primer Nuevo Elemento El otro Va a depender Mucho Solo Si tiene Uno Si lo Vamos a Poder Multiplicar Directo Si no Lo vamos A tener Que dejar De notado 3 Por 3 Sería 9 Coseno De 3X Por Seno Cuadrado De 3X Y ahí quedaría La primera No sé Si Pregunta Jóvenes ¿Dudas? ¿Dudas Con ese Primer Ejemplo? Profe Y el 3X ¿Por qué No lo Multiplicó Con el 3? Nunca Puedo Multiplicar Ningún Argumento No Puedes Multiplicar Por ejemplo Si tuvieras Seno De Cuarenta Si tuvieras Dos Por Seno De Cuarenta Quiero Que Por A ver Si Quieren A ver Denme Chance Voy a Denotar Esta Citación Si Porque Es una Duda Generalizada No solo Para Ustedes Sino Es una Duda Que Siempre Sale A colación ¿Logran Ver Mi Calculadora Chicos? Si Profe Si Ok Bueno Entonces Este Bueno Entonces Este Digamos Que Tenemos Y voy a Poner Por Acá Voy a Anotar Por Acá La Función Digamos Que Tenemos Este Seno De 3x 3 Seno De 3x Y Que Cualquiera Diría Que Esta 3x Yo La Puedo Multiplicar No Porque Esta Es El Ángulo De Esta Función Si Yo Por ejemplo Quisiera Sacar Diciendo Que x Vale 30 Grados Entonces Voy a Ponerle Otro Número Vamos A Ponerle Pensando Que Fueran 10 Grados 10 Grados Entonces ¿Cómo Sería? Sería Seno De 30 Grados Multiplicados Por 3 O Lo Que Mejor Se Escribe 3 Veces Seno De 30 Grados Porque Si Tú Por Ahí Dices Bueno Pues No Creo Que Cambie Mucho 3 Por 3x Seno De 9x Entonces Significaría Seno Poniendo El 10 En Como Valor Seno De 10 Por 9 90 Grados Vamos A Ver Si ¿Cuál Es La Realidad De Las Funciones Entonces Voy a Empezar Con La Primera Sería Seno De 30 Igual Voy a Cambiar La Función De Interculadora Ahí Está Listo Bien Ahora Repito Seno De 30 Grados Igual Por 90 Por 3 ¿Y cuánto Da? 3 Medios Eso Es lo Que Daría Si Yo Quisiera Entender Esto Es lo Que Daría Esta Parte Esta Parte Da 3 Medios Seno De 30 Por 3 Vamos A ver Si Colocando 3 Seno De 30 Da Lo Mismo 3 Que Multiplica Al Seno De 30 Igual 3 Medios Entonces Esto No importa Cómo Lo Coloquemos De Esta O Esta Manera Es lo Mismo Sin Embargo Si Yo Multiplico Cualquier Número Por El Argumento Afecto Completamente La Función Y Vamos A Darnos Cuenta Seno De 90 Seno De 90 1 Ahí Está Se Afecta Completamente Nunca Podemos Tocar El Argumento De Una Función Nunca Podemos Tocar El Argumento De Una Función Porque Lo Que Estamos Haciendo Es Cambiando La Función Entonces Estos Ángulos De Las Funciones Voy a Regresar A mi Pantalla Normal Esta Parte Donde Tengo El Ángulo De Las Funciones Estos 3x Son El Ángulo De Este Función Y El Ángulo De Esta Función No Sé Si Está Más Claro ¿Por Que No Puedo Multiplicarlo Si Solo Puedo Multiplicar Con lo Que Está Afuera Si Quieren Pónganle Paréntesis Para Que No Afecte En General Al Curso De Su Operación Bueno Vamos Con La Siguiente Tenemos Poceno Cúbico Nuevamente Tenemos La Mima Fórmula Entonces Para no Darle Vuelta Le vamos A poner Aquí El 3 Copia Aquí Un Cúbico Y Aquí Le vamos A Cambiar Menos 4 La Intenciones De Ponerle Diferentes Númeres Del Coseno Es El Menos Seno Sería Menos Seno Menos Seno Del Mismo Ángulo Este Ángulo No Lo Estoy Cambiando Por Un Poquito Más Grande Para que Lo Pongamos A Menos Seno Del Mismo Ángulo Que Sería X Cuadrada Más 2X Más 1 Por La Derivada Del Ángulo Derivada De X Cuadrada 2X Derivada De 2X 2 Derivada De Un Número 0 Y Ahora Si Nuevamente Podemos Multiplicar Los Que Tengan El Mismo Exponente Que Son Los Que Tengo Dentro Del Último Paréntesis Y El Primer Número Esto Es Lo Único Que Yo Puedo Multiplicar Estos Con Esto Y Entonces ¿Cómo Quedaría? Esto Se Volvería Una División Sería Menos 4 Por 2 Por 2 8 Del Seno De X Cuadrada Más 2X Más 1 Todo Esto Entre Coseno A la Quinta De X Cuadrada Más 2X Más 1 ¿Por qué Lo puse Abajo? Porque El Denominador Es Negativo Recuerden Que Cuando Los Exponentes Son Negativos Lo Voy a Colocar Como Denominador Y Voy Con Con Este Ejemplo Con El De La Tangente Aquí En Este Caso Tengo Tangente A La 2 Teta Cúbica Y Todo Esto Elevado A La Un Medio Entonces ¿Cómo Quedaría La Derivada? Sería Un Medio De La Función Que Es Tangente A La 2 Teta Cúbica 2 Teta Cúbica Multiplicado Al Exponente Le Vamos A Quitar 1 Recuerden Que Teníamos 1 Medio Le Quitamos 1 Menos 1 Medio Por Ahora Derivada De Lo De Adentro Derivada De La Tangente Secante Cuadrada De 2 Teta Cúbica Por La Derivada De 2 Teta Cúbica 6 Teta Cuadrada Cerramos Cerramos Nuevamente Pues ya Sabemos Que Puedo Multiplicar Prácticamente Solo Este Paréntesis Por El 1 Medio Pero Entonces Quedaría 6 Teta Cuadrada Por 1 Medio Quedaría 3 Teta Cuadrada Por La Secante Cuadrada De 2 Teta Cúbica Entre Tangente De Como Es Negativo Por Eso Lo Puse Abajo Y Le Voy A Poner Una Raíz Porque Este Elevado A La 1 1 1 1 En estos 3 Casos Los Expone Las Funciones Estaban Elevados A Un Exponente Diferente De 1 Todas Estaban Elevados A Las Funciones A Un Exponente Diferente De 1 Pero Voy a Hacer Incapié En Que No Siempre Va A Pasar Esto Por ejemplo Podemos Tener Una Función O Dengamos Y Es Igual A Seno De Ejemplo 2 Teta Menos 2 Teta Menos 3 Elevado Al Cu Cambia Mucho El Tener Exponente Dentro De La Función Cuando Tenemos El Exponente La Función Es Un Exponente General De Toda Y Cuando Lo Tenemos Acá Únicamente Está Afectando Al Argumento A Lo Que Correspondería Al Ángulo Es Lo Único Que Se Afectaría Entonces Vamos A Entender Que Aquí La Derivada Va A Ser Un Poco Más Sencilla Derivada Del Seno Coseno De U Lo Copiamos Igualito Como Está Y Ahora Nos Vamos A sacar La Derivada Pero De Esta Parte Derivada De 2 Teta Menos 3 Elevado Al Cu Recuerden Que Este Sube A La M Al 3 Lo Bajo 2 Teta Menos 3 Al Exponente Teníamos 3 Le quito 1 Se Vuelve 2 Por Derivada Dentro Del Paréntesis Derivada De 2 Teta Es 2 Derivada De Un Número 0 Y Ahora Si Podemos Multiplicar Lo Que Yo Tenga Fuera Del Paréntesis O Exponente 1 Que Solo Es El 2 Y 3 2 Por 3 6 Y Quedaría 6 Que Multiplica A 2 Teta Menos 3 Al Cuadrado Que Multiplica Al Coseno De 2 Teta Menos 3 Elevado Al Cuadro Muy Diferentemente El Tener Elevado El Argumento O Tener Elevado La Función Completa Chicos No Sé Si Tengan Alguna Duda O Alguna Pregunta Pregunta